Los Pumas están de festejo. Su actual capitán, Efraín Velarde, cumplió 26 años y lo celebró con sus fieles seguidoras, que desde temprana hora acudieron al Estadio Olímpico a montar todo lo necesario para festejar a su ídolo. Y fue así que relucieron las mantas en Ciudad Universitaria. Los regalos estaban perfectamente envueltos y el pastel era resguardado para salvarlo del calor. No podía haber ningún error en la celebración al Chispa, aquel héroe que tienen desde la infancia. Yo recuerdo que era un partido contra Monterrey y yo llegué tarde, yo llegué justo cuando a los dos minutos él metió gol. Entonces fue como dije, ay, él nos dio la victoria, estaba yo más niña. Entonces me empezó él a gustar físicamente y me empezó a gustar cómo jugaba. Invité a todos los seguidores a que le enviaran una felicitación a Chispa. Y pues sí, las envié, las hice a mano, ya le hice un sobre y la guardé. Y bueno, esto es un detalle, un traje. Está guapo, es una buena persona, siempre se ha portado muy humilde con nosotras. Aparte juega bien, ahorita ha ido creciendo, ya es capitán. Traemos el trapo que dice Chispa y traemos su pastel, le trajimos dos regalos, que es una playera y un suéter. Tras varios minutos de espera, Velarde salió del entrenamiento, bajó de su coche, agradeció el pequeño gesto de sus seguidoras y se dispuso a escuchar las mañanitas que al unísono le cantaron sus admiradoras. Despierta, Chispa, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Posteriormente comenzó la entrega de los regalos, para luego partir el pastel, algo que no le resultó tan sencillo. Y el Chispa valora estos gratos instantes. Para mí es algo muy bonito, el que siempre están apoyando y estén a mi lado. Sí, todo este tipo de detalles son alegría y la alegría que comparten todos se da para que también el equipo nos vaya bien. Así culminó el vigésimo sexto cumpleaños de Velarde, entre las fotos que quedan para la posteridad, las porras, las risas e incluso un peculiar retrato suyo. El actual Capitán Aurea Azul, denota que a pesar del duro momento con los Pumas, él todavía tiene motivos para sonreír. ¡Goya! 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 ¡Chispa! ¡Goya! ¡Goya!